y vamos a revisar los movimientos de los equipos peruanos de cara al 2023 empecemos en el norte donde en el carlos manucci las cosas se están calentando ya que luego de que su jugador yuril sely sea boceado en universitario deportes del club no se tenían más noticias sin embargo esta semana cambió el panorama ya que se pudo conocer que el club trujillano estará empezando a reforzarse y la primera incorporación sería el del defensa nacional jefferson portales así lo informó el periodo deportivo jose barell jefferson portales futbolista de alianza lima será cedido a préstamo a carlos manucci durante la temporada 2023 existe acuerdo solamente falta la firma se supo que ya hubo la firma y que en las próximas horas será oficial el fichaje el defensa peruano este año no tuvo oportunidades en el nos inicial tanto de carlos gustos como de guillermo salas pese a que fue clave en el título nacional del año pasado sin embargo no sería el único llegar al norte ya que se informó del primer refuerzo extranjero del equipo tricolor así lo mencionó el periodista deportivo argentino adriano zaval matías cortave llegó a un acuerdo para seguir su carrera en carlos manucci de perú contrato hasta diciembre de 2023 libre de quilmes debe viajar a fin de año matías cortave es un defensa central argentino de 30 años y metro 80 que jugó prácticamente toda su carrera profesional en las ligas de ascenso de su país natal aunque también tiene experiencia en el macaray ecuador y el maccabi gerliza de la segunda división de israel este año estuvo en el quilmes donde sólo jugó 20 partidos anotando un solo gol ahora vendrá el perú para levantar su carrera profesional en búsqueda de pelear con el manucci por regresar a algún torneo internacional tal como lo hicieron el año pasado cuando jugaron la copa suamericana y yendo al sur las novedades siguen a la orden del día en el cienciano el cusco esta vez el club imperial anunció al defensa nacional ángel ojeda que fue confirmado como nuevo refuerzo el equipo rojo por toda la temporada 2023 cabe señalar que ojeda también se puede desempeñar como volante de recuperación por lo que será valioso en el plantel del papá el próximo año con esto el futbolista que llega procedente del deporteo binacional llega el cusco tras haber participado en 30 partidos y jugado 1800 minutos de los cuales 27 fueron como titular además de contar con la experiencia de torneos internacionales con esto el elenco imperial sumó un refuerzo más tras confirmarse la llegada de jugadores como alberto quintero y andesa claudio torrejón iván santillán entre otros sin embargo el club cusqueño si en la búsqueda de un comando técnico que muy seguramente ya encontrará un equipo armado sin su visto bueno ante la negativa del técnico nacional y yermo es solar de los colombianos yonel álvarez y flavio torres nuestro único campeón internacional estaría buscando por bolivia así le informó el periodista deportivo digo soto mayor administración de ciencianos se reunió con el técnico boliviano eduardo villegas para proponerle la dirección técnica del equipo villegas es el director técnico con más títulos de la primera división de bolivia con seis esperemos en los próximos días más novedades aunque esta no sería la única incorporación del país altiplánico que vendría al cusco ya que también se pudo conocer que el atacante boliviano víctor abrego llegaría préstamo al cienciano desde el bolívar de la paz para reemplazar a su aún delantero estrella a adrián ugarriza que en propias palabras de su administrador sergio ludeña tendría todo para irse al sporting cristal aunque también advirtió ayer en una entrevista en radio evasión que no habrían recibido la propuesta formal por un gol pero lo más probable es que termine yéndose a la florida la cosa es que en el papá de américa será un 2023 con caras nuevas que querrán pelear el título nacional y de paso acceder a la fase de grupos de la copa sudamericana y yendo a la capital a través de sus redes sociales el club alianza lima y su oficial la salida el futbolista oslín mora recordemos que el jugador de 23 años comenzó la temporada siendo el lateral derecho titular pero por su bajo rendimiento hizo que se rojeran sus minutos poniendo como lateral a renato rojas o jordi vilches pero con la llegada de mino peruzzi pasó definitivamente a la banca suplentes este 2022 tuvo 15 apariciones en la liga 1 betson mientras que por la copa libertadores apenas jugó en cuatro ocasiones ahora suena como refuerzo del atlético grau de pure sin embargo la noticia del día en alianza lima fue el emotivo vídeo despedida de wilmer el zorrito aguir el atacante de 39 años se va del equipo blanque azul con seis títulos siendo uno de los máximos goleadores del siglo 21 atrás sus redes sociales el cuadro victoriano leicó unas emotivas palabras y un vídeo donde recuerdan los mejores momentos del zorrito con la camiseta blanque azul no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao